No fue inocente. La fervorosa recepción que los dirigentes le hicieron a Claudio Tapia a su regreso de Moscú fue un aclaro mensaje anticipatorio a la posibilidad de un embate contra la conducción de la AFA. Recibido como si hubiese traído la Copa del Mundo, Chiqui se guardó el respaldo para lo que viene, la salida de Jorge Sampaoli de la selección. El mapa no cambió pero el campo de batalla estará inactivo durante unos días hasta que se produzca el encuentro del presidente con el técnico, aún sin fecha. Ganar tiempo les conviene a ambas partes, las cuales, a su vez, tienen decisiones tomadas. Tapia pretende desafectar al técnico y Sampaoli quiere quedarse al menos hasta la Copa América 2019. Claudio Tapia junto a un grupo de dirigentes, en el aeropuerto de Ezeiza. Para desembarazarse ahora del técnico, la AFA debe pagar una cifra mucho más alta de la que debe poner en agosto del año próximo. Y aunque las fuentes sostienen que la rescisión es mucho menor a los 20 millones de dólares que circuló en los medios, la AFA tampoco tiene dinero disponible. Entonces, esperan que el desgaste por las críticas unánimes convenzan a Sampaoli de dar un paso al costado. Eso sería que se vaya por las buenas. En paralelo, mientras resuelven la salida del entrenador, evalúan nombres del sucesor. A los conocidos, surgió el de Pep Guardiola. Un dirigente aseguró que, con lo de Guardiola hay una distancia de acá a Marte, pero no es una locura. Hay que ver qué hará Messi y si a Guardiola lo seduce dirigirlo en Argentina, parece ciencia ficción, esto es fútbol, respondió ese dirigente. San Paoli y Itapi al volver de Moscú. Juan Otesone, con Simeone o Pochettino habría que pagar una cláusula monumental. Con Gallardo habría que convencer a River para que entregue a su técnico. En ese marco, el nombre de Gareca aparece como el más factible aunque se suman otro dos apellidos, Ramón Díaz y José Pekerman. Imposible, esto es fútbol, se reitera y se podría añadir, esto es Argentina, más temprano que tarde, San Paoli se va. Y Tapia, esa es otra batalla, de aliento más largo, la recepción de ayer en Ezeiza ayuda a comprender qué elementos juegan ese partido. Claudio Tapia junto a un grupo de dirigentes, en el aeropuerto de Ezeiza. Entre los casi 50 dirigentes que recibieron a Tapia solo hubo 7 de equipos de primera, Nicolás Russo, Lanús, Cristian Malaspina, Argentinos, Eduardo Espinosa, Banfield, Juan José Concina, Newells, Raúl Broglia, Central, Gabriel Pellegrino, Gimnasia y Rodrigo Molinos, Tigre. Todos los demás son dirigentes de clubes del ascenso y del Consejo Federal que aglutina a los del interior. Es decir la masa crítica que llevó a Tapia al sillón que dejó Julio Grondona. Apoyar a Chiqui fue una cuestión de supervivencia, el posible avance sobre la FA está verde, pero en marcha. La voz cantante la llevan River, Razzini y San Lorenzo pero también se encolumnan clubes medianos de primera. El nudo del cuestionamiento a Tapia es el contrato firmado con Sampaoli extendido más allá de Rusia. El argumento es sencillo, nosotros estamos acostumbrados a hacer contratos importantes, no puede ser que el del técnico de la selección lo decidan dirigentes de la B, dijeron a Clarín gente de ese grupo disconforme. El detalle no menor es el papel que juegan Independiente y Boca, es decir Hugo Moyano y Daniel Angelicci. El dirigente camionero es suegro de Tapia y por supuesto está a su lado. El presidente de Boca tiene excelente relación con Chiqui, es hombre del macrismo y viceprimero de la FA, ese dato tampoco es secundario. En el comité ejecutivo, los clubes de primera solo están representados por Angelicci y Moyano, vice 2 grados, en puesto clave. Víctor Blanco, de Racing y Alejandro Nadur, de Huracán, son vocales titulares mientras que Pascual Calleja, de Estudiantes, Raúl Broglia, de Central, y Nicolás Ruso, de Lanús, son suplentes. Jorge Sampaoli en el aeropuerto Zhukovsky. Juan Otesone enviado especial, el grupo de disconformes por el vínculo firmado con Sampaoli no focaliza su crítica en Tapia sino en todo el C. Ahora que se hagan responsables, son ellos los que gobiernan. Nosotros estamos afuera por decisión de ellos, le dijo a Clarín un dirigente de alto cargo de un club importante. Angelicci también lo firmó, dijo otra voz, es cierto, y hay más. Angelicci trató de llevar a Sampaoli a Boca, sin éxito y luego fue quien lo propuso para la selección. Consultados Messi, Mascherano y algún otro top de la selección, se negoció la salida del técnico del Sevilla y se lo llevó a Ezeiza. En el gobierno miran y callan. El presidente Mauricio Macri está al tanto de hasta el último detalle de lo que ocurrió en Rusia, no habrá intervención. Una fuente consultada aseguró que, no corresponde. Con el dólar en alza y la inflación que no se detiene, el gobierno tiene otras urgencias. Ni siquiera avanzar sobre Moyano ejerce alguna seducción. En La Rosada, sin embargo, exculpan a Tapia del desastre deportivo, ¿qué hizo? ¿Formó el equipo? Solo firmó un contrato y si se arrepintió, que lo arregle el, dijo la misma fuente. Macri recuerda que cuando fue jefe de gobierno porteño nunca se dejó de reír.